¿Y dónde está la generación que sabe adorar al rey? Tú me escogiste, débil era yo Me diste gracia y ahora fuerte soy Cambiaste en baile toda mi aflicción Me diste vida, eres mi porción Tú eres la luz que guía mi ser Verdad que marca mi eternidad Tu amor borró toda mi maldad Alto fue el precio de mi libertad Eres amor incondicional Eres la fuente que vida me da Eres refugio a la humanidad La roca firme de la eternidad Oh 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 Eres amor incondicional Eres la fuente que vida me da Eres refugio a la humanidad La roca firme de la eternidad uh-uh-uh de la eternidad uh-uh-uh-uh... Con puertas abiertas, el cielo esperando está La novia del cordero, de lino se vestirá Con puertas abiertas, el cielo esperando está La novia del cordero, de lino se vestirá Con puertas abiertas, el cielo esperando está La novia del cordero, de lino se vestirá Con puertas abiertas, el cielo esperando está La novia del cordero, de lino se vestirá El cielo esperando está La novia del cordero, de lino se vestirá La novia del cordero, de lino se vestirá